Faltaban menos de dos horas para el cierre oficial de las fiestas en honor al Cristo de los Remedios 2022 y el concierto de David Zotero en la Plaza de la Constitución ha sido el mejor recordatorio de todo lo vivido en estos últimos nueve días, emoción, alegría y pasión por Sanse. David Zotero ha sido el broche de oro a estas fiestas de San Sebastián de los Reyes 2022, ¿cómo te has sentido tú? Increíble, si es que estoy en casa al final, o sea, tengo mi curro, mi estudio a 500 metros de aquí y tocar aquí es una maravilla, he ido a echar el rato a casa después de la prueba de sonido, o sea, que imagínate, es todo cómodo, toda familia, todos amigos, todas sonrisas, yo creo que ya la gente me conoce porque me ve por aquí, porque somos del barrio y somos del pueblo desde hace muchos años. ¿Qué público más de puta madre es Ese Sebastián de los Reyes? ¿Qué lo hemos pasado? Ha sido un gustazo escucharos, ha sido un concierto lleno de joyas, de guiños al canto del loco, de otros proyectos tuyos como El Pescado y el nuevo disco también, este repertorio estaba pensado, ¿con qué intención? Con que la gente se lo pase lo mejor posible. Las canciones que canto son las que más me gusta cantar, o sea, con las que mejor me siento cantándolas cuando estoy solo, resulta que son las que más le gusta a la gente, o sea, me siento muy identificado, siempre he tenido una cabeza muy pop en ese aspecto y de canciones muy, no sé, tal vez por eso he compuesto canciones que han llegado a la gente, porque siempre me han gustado las melodías, como que han conectado más al final. Hoy, sin embargo, he tenido a Paula Mateus conmigo, que es una canción que hemos hecho nueva, entonces ya estamos mirando un poquito hacia adelante y hemos estrenado esta canción aquí que se llama Efimera. ¿Qué regalazo nos has hecho? Me gusta mucho que siempre destacas el trabajo de los musicazos que llevas a tu lado, esa también es una de las claves para rodearse bien, para esa carrera de fondo que llevas en el mundo de la música en los escenarios, ¿no? Eso es, yo creo que la música en directo al final es lo que me ha llenado el corazón desde que soy muy pequeño, lo primero que hice cuando tuve 15 años con una guitarra fue montar un grupo y empezar a tocar con gente y tocar. Pues ha sido un placer, de verdad, charlar contigo, escucharte también en concierto y te pido un favor, ¿te despides por mí y del público de Sanse? Ok. Amigos de Sanse, va a estender los Reyes, espero volver algún año, que me lo pase increíble, qué fiestas más bonitas que tenéis. Yo, como vecino vuestro, todos los años, cuando llega este septiembre, este cachito de septiembre vengo aquí a la feria o a donde sea y me lo pase increíble, así que gracias por vuestras fiestas.